A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Sábado de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se temían por justos y despreciaban a los demás. Los hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Señor, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús relata esta parábola para referirse a los que se tenían por justos, porque cumplían a la perfección la ley de Dios, a diferencia de los demás. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo, como tiene clara conciencia del bien que obra, sin tener en cuenta sus propias deficiencias, hace larga de su propia justicia y desde la perfección conseguida se compara con los demás, despreciendo y mirando en menos a los que no son como él. Estos que se creen buenos y justos lo hacían a partir de una serie de normas y preceptos que cumplían a cabalidad. El fariseo está satisfecho y como está lleno de sí, no deja lugar a Dios. No podía entender lo que significa la gracia de Dios. Acudían a Dios no como gente que necesitaban ser amada y perdonada, sino como personas que iban por el premio que merecen sus obras. El cobrador de impuesto, en cambio, sabe que lo único que tiene como propio es su pecado, y lo reconoce ante Dios, y le pide perdón de corazón, se presenta humildemente como tal ante el Señor. Ellos representan dos modos distintos de relacionarse con Dios. Cada cristiano debe sentirse un publicano, un pecador. No tengamos miedo de reconocer y confesar nuestras deficiencias y pecados, y sentirnos pecadores. Confiar en que Él nos acepta como somos. Es despachoso cuando vivamos satisfechos de lo que hacemos. Reconocemos y confesarse pecador, es tener la base indispensable para la conversión continua. Si Cristo trajo en sus manos la misericordia, el amor y el perdón del Padre, fue para los necesitados de perdón. En realidad lo trajo para todos, pues todos lo necesitamos, pero solo se lo da a los que lo buscan, y lo piden porque reconocen que lo necesitan. Cristo murió por los pecadores que reconocen que se confiesan pecadores. En la Eucaristía solo nos encontramos con Cristo y solo recibimos su perdón cuando nos presentamos como el publicano. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.